Venimos con... me perdí, chiqués. Ah, listo, ciencia con Nadia, acá estamos, ok, 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 perfecto. Estamos todos perdidos. Listo, no tenía idea que venía esto. Bueno, hoy vamos a hablar... ¿De qué vas a hablar, Nadia? ¿De qué vamos a hablar? Porque la cosa es así, me encontré con un descubrimiento de unos amigos de la Universidad de Quilmes, entonces vamos a hablar un poco de diabetes, para levantar este viernes. Para levantar este viernes. Pónetelo en la pera. Bien, no, está bueno. Esta vez hay que hablar un poco de esto. Diabetes, ¿para ustedes qué les suena? Diabetes, ¿qué les suena? ¿Qué les suena? No, yo sé mucho de diabetes porque mi madre tiene diabetes. Ah, mirá, ¿qué diabetes tiene? ¿Una o dos? La de insulino dependiente. La de insulino dependiente, esa es la diabetes tipo 1, que se declara cuando sos bastante joven, en realidad. Lo que ocurre es que cuando nosotros comemos los alimentos, la digestión, pasan los compuestos que se utilizan para diferentes cosas. Entre esos compuestos están los azúcares. Los azúcares se absorben y es lo que después entra a las células para generar energía. Entonces, cuando se incrementa la concentración de azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre, que se llama la glucemia alta, ahí el cuerpo manda una señal al páncreas para que libere la insulina. La insulina viene, está en las células del páncreas y se libera en algo que se llama gránulos de secreción. Entonces, eso hace el páncreas en una condición normal. Cuando sube el azúcar en sangre, el páncreas libera insulina y esa insulina es la que hace como si fuese una llave que le abre la puerta al azúcar para que entre a la célula. En las superficies de las células, sí, en la parte de afuera de las células, están los receptores de insulina, que serían como las cerraduras de esa llave. Y entonces, el azúcar entra feliz a la célula. Ahora, hay dos tipos de diabetes principales, diabetes tipo 1, que es la que se llama también diabetes juvenil. Cuando el páncreas no fabrica insulina o libera muy poquita insulina. Entonces, no te alcanza y la tenés que incorporar externamente. Antiguamente, lo que se hacía era sacar la insulina del páncreas de vacas. Y eso producía a veces un cierto rechazo porque no era insulina humana, era insulina de vaca. Con el advenimiento de técnicas de biología molecular e ingeniería genética, podemos tener insulina humana. Esto no es que agarras un chabón y le sacas el páncreas. No funciona así, sino que tenés el ADN que genera esa insulina y haces que bacterias o células fabriquen esa insulina para vos poder incorporarla. Eso es diabetes tipo 1. Después hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2, que se da en personas más grandes. Y es cuando tenés insulina, pero no funciona bien el receptor. Esa creo que tiene mi mamá. Claro, esa la controlas con la dieta. No hay otra. No hay otra que la dieta. No hay. Hay algunas medicaciones, pero no sé. Y pastillas, claro. Y hay unas pastillas. Hay gente que cambió totalmente su alimentación y está súper. Claro, es que cambiando la alimentación va como piña. Pero bueno, por lo general, las personas que llegan a ese grado, les cuesta mucho su relación con la alimentación, es muy complicada. Obviamente, porque aparte, antes de esa situación, hay una situación que se llama insulina resistencia, que es cuando las células de los músculos del hígado y creo que del tejido graso, no tienen un receptor piola-piola de insulina. Entonces, la insulina que genera el páncreas no ingresa tan eficientemente a la célula. Entonces, el páncreas genera insulina de más. Y esa insulina extra es lo que te hace resistente, digamos. ¿Y qué pasa en esos casos? En esos casos, yo soy insulina resistente, por ejemplo. Sí. Lo que tenés que hacer es intentar bajar, o sea, mantener niveles bajos de azúcar todo el tiempo. Cuando vos comes, el azúcar sube súbitamente, digamos. O sea, se hacen picos muy pronunciados de azúcar en sangre. Y lo que tenés que evitar es eso. Eso lo podés evitar cambiando levemente la alimentación. Por ejemplo, no consumir azúcar refinado, no consumir estos ultraprocesados. Harinas sí, pero harina blanca, ¿no? Que es harinas integrales, tenés que consumir. Como para que el nivel de azúcar siempre, que no haya subidas bruscas de azúcar. Porque esa subida brusca viene acompañada de una liberación muy brusca de insulina. Y esa insulina que te sobra te genera muchos problemas. Bueno, también tenés lo otro que es la hipoglucemia. Claro. Que es tremenda. Porque, sema, yo he vivido varios de esos episodios. Sí. Que si no está alguien al lado tuyo, te vas. Claro. Bueno, yo la otra vez le estaba explicando química a mi sobrina del CDC, que estaba con una amiga. No sabía que era diabética. Y entonces estábamos así charlando, no sé qué, y saca y dice, me agarro un chupetín, un toque, porque me bajó el azúcar. Y me pegué un cagazo. Y dice, no, no tengas problema que yo me doy cuenta de toque. No, no tengas drama que me doy cuenta sola, está todo bien. Nada, no pasó nada, pero porque la piba la tiene recontratada. Su regulación. Bueno, ahora hay la tecnología, recién hablabas, de cómo va mejorando la vida de los diabéticos. Antes, y la mayoría de la gente lo hace con medirse el azúcar con la tirita, la famosa tirita. Claro. Te pinchás un dedo, sacás una gotita de sangre, lo ponés en la tirita, lo ponés en una máquina y te dice cuánto tenés. Sí. Ahora hay otro que se está usando mucho, todavía no está cubierto por las obras sociales, pero algunas con un recurso de amparo lo logran, que es que te ponen un parche en un brazo. Exacto. Ese parche dura 15 días y tenés un lector de ese parche que te va tirando todo momento cuánto tenés de hacer. Bueno, esta chica tenía ese parche. Entonces tenía la maquinita y se dio cuenta al toque. Te mejora la vida un montón porque primero tenés que pinchar todo el tiempo. Y podés tener un control muy en tiempo real de tu azúcar, ¿viste? Y lo que ella me decía es que eso también está bueno cuando te bajas cuando dormís, que no te das cuenta. Entonces, ella me contaba, yo me doy cuenta porque me despierto de lo mal que me siento, pero hay gente que no. Hay gente que no. Y ese aparato tiene una alarma. Cuando te baja, pum, te suena, así te comes un caramelo o algo. Bueno, estas son las situaciones que hay hoy en día de la diabetes. Hay un grupo de la Universidad Nacional de Quilmes, que es el grupo del laboratorio de plegado de expresión y plegado de proteínas. Que ellos lo que estudian es las proteínas, la forma que tienen, es cómo es que accionan. Y ellos estudian muchas proteínas que tienen que ver con estos gránulos de secreción. Cuando está la bolsita de insulina que se libera del páncreas, hay muchas proteínas involucradas ahí, más allá de la insulina. Y se dieron cuenta que hay una proteína anterior a la insulina que se llama proinsulina, que lo que hace es formar algo que se llama biocondensados. Que es que se junta mucho de esa proteína, es como si fuese una gota dentro de una gota, ¿sí? Pero en lugar de, si yo pongo una gota de agua dentro de una gota de agua, obviamente se dispersa y es todo agua. Acá lo que ocurre es que es una gota que no se dispersa dentro de la célula y que queda toda la proinsulina bien juntita. Y esa proinsulina es lo que dirige la formación, lo que ellos piensan que dirige la formación de estos gránulos de secreción. De estas bolsitas de insulina que se liberan para afuera. Y eso tiene muchos beneficios este trabajo porque entender cuál es el caminito que hace la insulina desde la célula del páncreas hasta que se libera, te ayuda a encontrar más blancos para tratamientos de esta enfermedad. Para ver dónde puede hacer que se libere más, dónde puede hacer que se libere menos. Entonces te ayuda a tener muchos blancos para tratamientos y muchos blancos también para diagnóstico. Hay una serie de proteínas ahí que se usan para diagnosticar si sos o no diabético. Por ejemplo, hay una proteína que se llama ICA 512, que ellos la estudiaron, que si vos tenés anticuerpos contra esa proteína, es un marcador que se utiliza para detectar diabetes. Entonces está bueno saber todo el caminito que hace la insulina para detectar un montón de cosas ahí. Y además ellos tienen la capacidad de sintetizar en mucha concentración esta proinsulina. Esta proteína que es previa a la insulina, que después de una serie de modificaciones, se termina transformando en insulina. Y tener la capacidad de sintetizar mucho esta proteína también es muy interesante para las empresas farmacéuticas, que justamente venden insulina y hacen este tipo de cosas. Es un avance que a ellos les serviría mucho para sintetizar otro tipo de drogas y todo ese tipo de cosas. ¿Sabés si se está estudiando o se está cerca realmente de algo que muchos esperan? Porque en la fantasía está del diabético de no tener que pincharse, de que haya algo que te dé... Bueno, estaban las bombas de insulina, digo, pero... Sí. ¿Algún como...? No, trasplantes de los islotes de Langerhans. Eso. ¡Wow! No, porque es así. Lo que genera la insulina es una parte del páncreas. Esto, no tengo mucha información. Tengo un amigo que es diabético que se llama Leo y que él me había pasado en su momento algunas cosas. Son un grupo de células que se llaman islotes de Langerhans, que son los que producen la insulina. En muchos casos se estudió, no tengo información, lo tengo que buscar un poco más, poner injertos de estas células en los páncreas de personas diabéticas, no sé si de personas, creo que en personas no lo han hecho todavía, lo tengo que investigar un poco más, para que gracias a este tratamiento se pueda generar parte del páncreas sano que genere esta insulina. No sé si lo han hecho todavía, no hay muchas pruebas al respecto, pero hay algo que hay probándose con tratamientos de células madres. No, y después hay una cosa de la detección temprana y poder saber que tenés diabetes. Está bueno porque es como una enfermedad silenciosa y a lo largo del tiempo, que es como, viste, es una gotita que... Total, horada a la piedra. Horada a la piedra, día a día, mes a mes, año a año, y te encontrás después cuando sos más grande con problemas visuales en la vista, en los riñones, en las piernas, la amputación de tus pies o piernas, y se te tapa alguna arteria porque eso hace que se tapen las arterias. Sí, porque la sangre es más densa con el azúcar. Claro, en teoría por eso tenés que hacerte un control. Exacto. Y también esto de que por ahí muchas veces por ahí decís, bueno, me como algo o hago un piquito, total no pasa nada, pero eso a su vez va creando a lo largo del tiempo como pequeñas lastimaduras que terminan en algo... Totalmente. Tengo casos a mi alrededor y es muy difícil. A ver, hay... Es muy difícil. 62 millones de personas que son diabéticas en América y 422 millones de personas que son diabéticas en el mundo, y estos números se van incrementando y se van incrementando también por el tipo de dietas en países con ingresos medios y países con ingresos bajos, porque esto es también de ciertas conductas alimentarias que te llevan a tener este tipo de enfermedades. No tiene que ver con el cuerpo y con la gordura ni nada, pero sí tiene que ver con un tipo de alimentación que te lleva... Y con lo genético también, ¿no? Y hay factores genéticos también, pero es un tipo de alimentación que te lleva a tener este tipo de cosas. Por eso también le dicen como epidemia silenciosa. Silenciosa. Y bueno, hay muchas mujeres que en el embarazo... Diabetes gestacional, totalmente. En el parto se llama diabetes gestacional. Que eso también hay que controlarlo bien, porque lleva a un montón de problemas en ese embarazo que después pueden ser parte de tu vida, pueden afectar a tu bebé y aparte ser parte de tu vida luego de ser mamá. Ojalá que elegísle en esto el parche para que las horas sociales y PAM y demás lo pueda dar, porque la verdad que te mejora muchísimo la calidad de vida. Sí, absolutamente. Hay una cuenta, está bien, no sé cuán confiable sea esto, pero hay una cuenta de TikTok de un tipo que tiene ese parche puesto y entonces empieza a comparar tipos de alimentación, de a ver cuál le genera un pico de glucemia o no, cuál le genera una subida. Y aparte porque según la persona hay cosas que te suben mucho y a otros no les sube nada. Y no les hace nada, totalmente. Bueno, sí, por eso hay gente que es insulina resistente y hay gente que no. Mi mamá tiene muchos episodios de hipoglucemia y yo como le venía haciendo el control y demás, hay una galletita que yo sé que cuando le baja mucho, le doy una de esas y tipo... Ah, ¿posta? Sí, ¿posta? Está puesto a punto ya. Sí, sí, porque ya sabés que más o menos que algunos con un vaso gaseosa, otros con un caramelo, vas viendo con esto. Y bueno, si te sube mucho es bajarlo con insulina, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, hay mucha gente investigando en esto, ahí tengo a mis amigos de la UNKI que nos están viendo. A PAM y a Diego, que son los encargados de esta, quienes hicieron parte de esta investigación, y si quieren leer un poco más, publicé un artículo de esto en la agencia de noticias, después dejo el link por ahí. Y eso, creo que no tengo nada más. Ahí había un mensaje que decía que una alumna de ella que tiene 12 años, que tiene el parche, que la mamá está conectada y puede ir viéndolo atrás del celular. Lo que te da es una trazabilidad, o sea, vos vas recolectando data que después cuando vas al diabetólogo le decís, mirá, en la franja que el diabetólogo te dice, tenés que tener azúcar entre 100 y 200, mirá, hubo 10 días que estuvo por abajo, hubo 10 días que estuvo por arriba, y hubo 10 días que estuvo ahí. Y bueno, hay que retocar un poco la insulina para que esos días sean más lo que estén en esa franja que el diabetólogo quiere o lo que sugiere, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces te hace ajustar mejor la medicación, en este caso, ¿no? Ahí recién nos hacían acordar en el chat un tema que le hace el pity de las pastillas a su hija, que se llama azúcar impalpable, y que habla un poquito también el tema de la diabetes. Bárbar Roja